Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo una plática que me parece muy importante y muy relevante. Hace poco platicaba con una amiga que desafortunadamente su familia no está cerca de ella y ella me decía, es que me tengo que animar yo solita porque si no me animo yo, ¿quién? Y de pronto entré en una reflexión muy profunda y de hecho se la platiqué a ella y yo dije, bueno, es verdad, cuando uno está solo, cuando la familia está lejos o incluso no tienes familia, a veces uno dice, bueno, es que me tengo que animar yo solito porque si no me animo yo, ¿quién? Pero la realidad, la realidad, mis queridos amigos, es que siempre, siempre el proceso de animarnos, de salir de una depresión, de salir de un estado de letargo, de angustia, de desesperación, es un proceso personal. Yo he visto a muchas personas que están enfermos de depresión, tú sabes que la depresión es una enfermedad y una enfermedad bastante severa. Y honestamente he visto a personas que tienen familias, marido, hijos, papás, todo mundo los adora, no tienen ninguna enfermedad de la cual sustentarse para la depresión, tienen una situación económica bastante acomodada, pero si la persona a nivel personal no lucha por salir adelante, no lucha por vencer este obstáculo de la depresión, si no le echa ganas, si no toma sus medicamentos, si no se obliga a salir adelante y a animarse. Honestamente no importa cuánto tus padres, tus hermanos, tu marido, tus hijos, el planeta entero te digan que eres bello y que te mereces ser feliz, no te lo vas a creer y no lo vas a ejecutar. Entonces, ustedes saben que yo mucho les he hablado de la depresión. La depresión es una enfermedad que ya prácticamente parece pandemia en estos días. Aún la gente, la gente que está sola se siente sola, la gente que está muy acompañada como los artistas también se sienten solos. Entonces, la depresión se está convirtiendo en el pan de cada día, insisto, en una pandemia muy tristemente popular y algo que debemos de hacer es echarle, no echarle ganas en el aspecto de que, ay, solito te vas a curar. No, no, no. Echarle ganas es ir al médico, ir a terapia, tomar los medicamentos, incluso ya necesitas medicamentos. Pero vuelvo a lo mismo, es algo, un proceso personal, porque puedes tener a un regimiento diciéndote que estás bella, hermosa, divina o divino, que tienes que salir adelante, que todo está bien. Y aún así, si tú mismo no te lo crees, si tú mismo no ocupas tus terapias, tus terapias ocupacionales, si no vas a terapia con un psicólogo para desahogarte, para transmutar todas estas energías, si no te acercas a Dios, me queda claro que no va a funcionar de nada. Entonces, en serio, con todo amor, ahora que estamos iniciando este nuevo ciclo, este nuevo año, todas estas nuevas oportunidades de vida, de verdad, si tienes depresión, si tienes ataques de pánico, de ansiedad, de nerviosismo, si te sientes triste, si te sientes mal, mi vida ocupa las herramientas que Dios te está poniendo a tu alcance. No esperes que solito caiga un rayo y que se te quite esta enfermedad. Busca ayuda, ve con un psicólogo, ve con psiquiatras. Si el primer medicamento que te dan, el primer antidepresivo, no te funciona, pues ve por otro antidepresivo, coméntale al doctor que esas sales no te funcionaron, que te mande otro medicamento. Pero no esperes también, por favor, mi cielo, que el medicamento lo haga todo solo. O sea, acuérdate, los antidepresivos no son magia, o sea, no es decir, Salabí, Malakazam. También tú tienes que ir a terapia, tienes que desahogarte, tienes que salir de tu casa, tienes que bañarte, tienes que buscar algo en lo que te guste, que te diviertas y obligarte, mi cielo. Discúlpame, sé que he ocupado mucho la palabra obligarte, pero es que yo sé que si estás deprimido no tienes ganas de bañarte, no tienes ganas de tomarte la pastilla, no tienes ganas de ir al doctor, no tienes ganas de hacer ninguna manualidad. O sea, yo lo sé, yo he pasado por ahí, o sea, no tenemos ganas de nada, no tenemos ganas ni de respirar, caray. Entonces tenemos que obligarnos. Yo siempre el ejemplo que les doy cuando les doy terapia es obligarte a ti mismo como si tú fueras la mamá y estuvieras levantando a un niño de 5 o 6 años para que vaya a la escuela. O sea, el niño dice no quiero, no quiero, no quiero y tú como mamá amorosa lo obligas a que se pare, a que se bañe, a que se desayune y a que se vaya a la escuela porque es algo muy bueno para él. Bueno, de igual manera nosotras mismas o nosotros mismos tenemos que obligarnos a pararnos, a bañarnos, a arreglarnos, a amarnos, ponernos metas, pequeñas metas que se triunfen rápido. La terapia ocupacional, mi cielo, es imprescindible para que no estés con la mente todo el día nada más tronándote los dedos y pensando en tonterías. No, ponte a hacer algo, ponte a bordar, ponte a tejer, ponte a pintar, ponte a hacer quehacer, ponte a tallar madera. Digo, hay mil y un cosas que puedes hacer sin importar tu extracto social porque realmente hay manualidades que son baratísimas, prácticamente regaladas. Es más, por ejemplo, las manualidades que se hacen con periódico, puedes casi casi pepenar con los vecinos. Oiga vecino, tendrá periódico que me regale que ya no ocupe. Y ya esto es ponerte a hacer, digo, hay personas que hacen con periódico cestas, tazas, monederos, este, hacen mil y un cosas. La verdad es que es un material sumamente accesible y ya si quieres lo pintas y si no, precisamente lo dejas ahí que se note que es periódico para que incluso tenga este saborcito rústico citadino, ¿no? Entonces, ocúpate, ocúpate para que la mente no esté pensando en pendejadas, no esté no esté atormentándote con estas historias de terror, por favor. Y acuérdate, mi amor, siempre, 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 el proceso de animarnos, el proceso de salir de una depresión, si bien es bien importante tener una familia y todo eso, si tú solito no le echas ganas, honestamente de nada sirve que tuvieras marido, 10 hijos, 8 padres, 40 abuelos y 70 sobrinos. Es algo muy, muy personal. Necesitas salir adelante, ayúdate. En muchos países hay ayudas psicológicas gratuitas, en muchos países, por ejemplo, aquí en México hay varias líneas de ayuda psicológica gratuita, está también neuróticos anónimos, entonces, de verdad, de que se puede salir adelante, se puede, pero necesitas obligarte, mi vida, necesitas tu querer, porque, insisto, muchas personas pueden querer obligarte, pueden decirte mil cosas para que salgas adelante, pero si tú no tienes este ímpetu, si tú no tienes este fuego, si tú no tienes esta voluntad, honestamente, los medicamentos solitos no lo van a lograr hacer, ¿ok? Entonces, es un trabajo compartido, es un trabajo de equipo y de verdad, te mereces, estás bien. Cualquier cosa que necesites, de verdad, mándame un mail, aquí en la caja de información, está mi correo electrónico, te mando muchos besos, te mando muchas bendiciones, si se puede salir adelante y te mereces salir adelante. Entonces, te mando muchos besos y muchos abrazos. Si tienes un familiar con depresión, por favor, tenle paciencia, pero incáusalo. O sea, no le grites, no lo maltrates, no lo trates como si él estuviera mal, adrede, porque quiere estar adrede, porque nadie adrede quiere estar mal. Pero sí, incáusalo a que encuentre el camino y la ruta adecuada para poder estar bien. Es decir, le vas a tener amor, le vas a tener paciencia, pero lo vas a ayudar a que vaya al doctor, que tome sus medicamentos, que tome sus vitaminas, que tenga su terapia ocupacional y que él solito tenga esta motivación y este fuego para salir adelante. Bueno, les mando un enorme beso, les mando muchos abrazos, que Dios me los bendiga y mucho, mucho, mucho ánimo, porque este mundo yo sé que tiene muchas cosas horrendas, pero también tiene miles y miles y miles de cosas preciosas por las que vale la pena vivir y sonreír. Los quiero mucho. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.